Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un video de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del avance número 46, pero antes hablemos de lo que pasó en el capítulo 45, donde se vio el reto de eliminación. En donde María José de los Amarillos, Brisa de los Vinotinto, Nicola de los Celeste y Charon de los Vinotinto se enfrentaron en una gran pista. La prueba se llevó a cabo por rondas, las dos mujeres hicieron una ronda y los dos hombres otra ronda. Primero se enfrentaron las mujeres y la ganadora fue Brisa de los Vinotintos. Luego se enfrentaron los hombres, en la cual el ganador fue Charon de los Vinotintos. Los eliminados de este capítulo 45 fue Nicola de los Celestes y María José de los Amarillos. A esto los despidieron con mucho amor.